pero esto lo mostramos al final. Vámonos con el tema de Carlos Orense. Señores, según Reuter, condenado en Estados Unidos por narcotráfico venezolano acusado de sobornar a políticos militares y ejecutivos de CITGO. Nosotros hablábamos de este tema hace aproximadamente un mes. Lo cierto es que ya ha sido condenado. Vamos a leer alguna redacción mientras vamos recreando con imágenes. Esta redacción es por Total New Agency. Dice Estados Unidos, narco venezolano hallado culpable de narcotráfico a gran escala con la complicidad de Fuerzas Armadas de Maduro. Justicia de Estados Unidos, haya culpable al narco venezolano Carlos Orense, conspiró con funcionarios venezolanos para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos. El venezolano Carlos Orense, Azúcar, fue hallado culpable ante el jurado federal de Nueva York por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Conspiró con altos funcionarios venezolanos y miembros de las agencias militares y de inteligencia venezolana para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos. Suscribe la institución en su sitio web por medio de un comunicado. Por los delitos cometidos, a Orense, Azúcar se le otorgó una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima potencial de cadena perpetua. A continuación, el comunicado íntegro. Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Annie Milgram, administradora de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, anunciaron que un jurado emitió ayer un veredicto de culpabilidad contra Carlos Orense Azúcar por los tres cargos en la acusación que contenía cargos de importación de cocaína y armas. El acusado fue declarado culpable tras un juicio de dos semanas ante el juez federal de Distrito, Bernon Broderick. Durante más de una década, Carlos Azúcar trabajó con algunos de los narcotraficantes más grandes del mundo para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Se asoció con funcionarios gubernamentales y militares corruptos de alto rango en Venezuela y empleó un arsenal de armas de alto poder para proteger su organización de distribución de cocaína. Durante años, Orense Azúcar envió montañas de veneno a este país y ganó millones de dólares con el dinero del narcotráfico. Pero no más. Un jurado de ese distrito ha declarado por unanimidad a Orense Azúcar responsable de sus crímenes y ahora enfrentará una posible sentencia de cadena perpetua tras las rejas, afirmó el fiscal federal Damian Williams. Orense Azúcar y su organización narcotraficante utilizaron todos los medios disponibles incluido armamento de alto poder, corrupción gubernamental y sobornos para salvaguardar su operación expansiva y traficar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El veredicto de hoy es otro ejemplo del trabajo peligroso y vital que la DEA realiza todos los días en todo el mundo y nuestra incesante búsqueda de justicia para los responsables de causar daño al pueblo estadounidense, refirió la administradora de la DEA, Annie Milgram. El historial criminal de Carlos Orense. Como se refleja en la acusación, los expedientes públicos y las pruebas presentadas en el juicio a partir del 2003 o alrededor de esa fecha, Orense Azúcar y su organización narcotraficante distribuyeron toneladas de cocaína destinadas a la importación a los Estados Unidos. Orense Azúcar ayudó a transportar, recibir y distribuir cargamentos de cocaína que oscilaban entre cientos y miles de kilogramos desde Venezuela a México, la República Dominicana y otros lugares, utilizando rutas aéreas y marítimas. Orense Azúcar operaba fincas o ranchos en Venezuela donde almacenaba su cocaína en tanques subterráneos. Almacenaba cientos de armas mortales y miles de municiones y que contaba con pistas de aterrizaje clandestinas desde donde despachaba aviones cargados con cocaína. Orense Azúcar también cargaba cocaína en lanchas rápidas que navegaban desde la costa venezolana hasta puntos intermedios de entrega en el Caribe, incluida la República Dominicana y cerca de Puerto Rico. Para ayudarlo en su distribución de cocaína, Orense Azúcar trabajó y pagó sobornos a funcionarios de alto rango en todo el gobierno venezolano, incluidos generales, militares y oficiales del ejército, comisionados de la Policía Nacional y funcionarios de alto rango de las agencias de inteligencia venezolana. Las conexiones corruptas de Orense Azúcar con el gobierno venezolano aseguraron el acceso a armamento de grado militar, protección contra arredadas militares y policiales, paso seguro para los convoyes de cocaína de Orense Azúcar a través de los puntos de control y códigos fraudulentos de transportador de avión para permitir que los aviones cargados de cocaína de Orense Azúcar salgan libremente de Venezuela. Ruta hacia Centroamérica y México. Orense Azúcar también se asoció con fuerzas guerrilleras armadas que operaban en Colombia y Venezuela para obtener cocaína y asegurar el paso seguro de sus envíos de cocaína. Orense Azúcar distribuyó cientos de toneladas de cocaína y ganó decenas de millones de dólares, óigase bien, con su tráfico de narcóticos para proteger y expandir su organización de tráfico de cocaína. Orense Azúcar empleó armamento de alto poder, tenía equipos de seguridad armados que custodiaban su finca, viajaban en vehículos blindados con seguridad armada y utilizó seguridad armada, fuerzas militares y policía para proteger sus convoyes de cocaína. Y Maduro no sabía nada. Entre otras armas, Orense Azúcar empleó fusiles automáticos, metralletas, pistolas, pistolas modificadas para funcionar como metralladoras y una ametralladora montada calibre 50. Orense Azúcar, de 68 años de Venezuela, fue condenado por tres cargos. Compilación para importar cocaína a los Estados Unidos que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima potencial de cadena perpetua. Usar y portar ametralladoras durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración para la importación de cocaína que conlleva una sentencia mínima consecutiva obligatoria de 30 años de prisión y una sentencia máxima potencial de cadena perpetua. Y tres, conspirar para usar y portar ametralladoras durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína que conlleva una potencial máxima de cadena perpetua. Ahora, todo esto se hizo a espaldas de Nicolás Maduro y Nicolás Diosdado Cabello y todos los que están en este momento pedidos por los Estados Unidos no sabían nada. Diosdado, tú no sabías nada. Maduro, tú no sabías nada. Padrino López y todos los demás. Ahora, ustedes saben que también llama muchísimo la atención que eso no es lo más importante, sino el testimonio de Orense donde menciona a algunas personas un tanto importantes que nosotros los venezolanos conocemos bastante bien. Vámonos rápidamente porque este testimonio es corto, o por lo menos la extracción más importante es corta. Y acá se las colocamos en pantalla. Testimonio contundente. Orense fue condenado después de que un testigo testificara que los vínculos de Orense con funcionarios venezolanos como el exjefe de inteligencia militar Hugo Carvajal y el exgeneral señores Cliver Alcalá Cordones lo ayudaron a transportar cocaína a través del territorio de Venezuela y exportarla por aire y mar sin ser detectado. El testigo del ex asociado de Orense, Antonio Arbeláiz, también testificó que un exdirector ejecutivo de la refinería estadounidense propiedad venezolana Citgo Petroleum ayudó a Orense a mover dinero del narcotráfico a mediados de la década del 2000. Carvajal se declaró inocente de otros cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Alcalá se declaró culpable a principios de este año de proporcionar asistencia material a los rebeldes de la FARC de Colombia. Esto fue en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Citgo declinó hacer comentarios. Es decir, se quedó callado. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Así que prefirieron hacer silencio. Las acusaciones de Estados Unidos de complicidad oficial de Venezuela en el tráfico de drogas han sido durante mucho tiempo una fuente de tensión en la gélida relación entre Washington y el miembro socialista de la OPEP. Hugo Carvajal y Cliver Alcalá, cordones salpicados por el caso de Carlos Orense. Y es que acaso Cliver Alcalá, cordones, para aquellos años 2003, 2004, 2005, para cuando este señor ya comenzaba a hacer sus grandes envíos, no tenía muy buenas relaciones con Chávez. Ustedes recuerdan cuando Cliver Alcalá, cordones, sale del... o bueno, comienza a ser disidente del chavismo. Él mismo no denunció de algunas pistas clandestinas donde sacaban droga y la cuestión. Y no será que esas pistas clandestinas operaban bajo el permiso tuyo y principalmente bajo el permiso de Hugo Rafael Chávez Frías. Hablemos de Hugo Carvajal, quien fue el jefe de contrainteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, quien blindaba a Hugo Rafael Chávez Frías. Y Chávez no sabía nada. El presidente supremo, el intergaláctico, el libertador de Venezuela, no sabía nada. Maduro, Dios dado, no sabían nada. ¿Cómo afecta esto actualmente al régimen de Nicolás Maduro? Esto se le pone chiquito al régimen cada vez más. ¿Por qué? Porque una cosa es el acuerdo de Barbados, que es un acuerdo político entre la oposición y el chavismo, porque a los Estados Unidos le interesa que esta situación en Venezuela se aliviane. ¿Para qué? Para que salga el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos vuelva a tener estas relaciones comerciales con Venezuela y poder tener beneficios del petróleo venezolano. Pero ahora lo que es la parte judicial es totalmente aparte, porque allí los poderes están divididos y lo judicial no tiene nada que ver con este acuerdo político que se está haciendo en Barbados. Por esto es que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando muchísimas cosas para desviar la atención. No solamente es la política. Y ahora esto que se acaba de dar con Ángelo Heredia también va a servir probablemente para desviar la atención. Que reitero, este caso de Ángelo Heredia es bastante delicado. Hablando de estos dineros sucios que llegan a los que conforman el régimen de Nicolás Maduro, me llama la atención que en el año 2022, Omar Enrique le hizo un pequeño detalle a su hija cuando estaba cumpliendo 15 años. Mientras que los señores de la tercera edad en nuestro país están cobrando menos de 5 dólares mensuales. ¿Cierto? Bueno, veamos cuál fue el humilde regalo que Omar Enrique le hizo a su hija. Acá está. Vamos a leer lo que dice. Esto lo posteaba Las Verdades del Azar en la red social X. El humilde obsequio que el príncipe del merengue le dio a su hija por sus 15 años, mientras los abuelos reciben de aguinaldo el dedo del medio. Algunos borregos seguirán yendo a conciertos para pagar estos lujos. Y estamos seguros que solamente es dinero de los conciertos, porque mucha fama hay de que presuntamente estas organizaciones sirven también para el lavado de dinero. Y algunas personas dirán, ¿y cómo tú tienes prueba, muchachos, de que ese carro ahora Omar Enrique se lo regaló a la hija? Bueno, por supuesto. Con todo gusto se lo mostramos. Vamos a bajarle volumen por la musiquita. Ahí está Omar Enrique con su hija. No es un holograma. Es ella. Realmente ahí está el carro que acabamos de mostrar en la imagen. Y vuelvo y digo lo que mencionaba en estos días. Algunos dirán, bueno, ¿y será que entonces ellos no tienen derecho de tener dinero? Pues no deberían tener derecho. ¿Por qué? Porque este señor está apoyando a un régimen que ha dicho infinidades de veces que no importa que el venezolano coma piedra, que siempre seguirá siendo chavista, lo dijo Deci Rodríguez. Tenemos a Héctor Rodríguez, que dijo que nos van a sacar a los venezolanos de la clase baja para llevar a la clase media, para que después aspiren a ser escuálidos. Tenemos a este señor que sigue a Chávez, que decía que ser rico es malo. Y yo no he visto ningún pobre comprando este tipo de vehículos. Mientras ellos se dan la gran vida de capitalistas salvajes. Porque eso es capitalismo salvaje. Llevar a la miseria a un país entero. Pero para tú hacerte rico, eso es capitalismo salvaje. ¿Será solamente de las organizaciones de eventos? Bueno, no sé, probablemente sí, probablemente no. Pero otra es a colación ahorita que estamos hablando de este tema del narcotráfico. Y porque, como ya lo dije, bastante fama hay de que estos eventos sirven precisamente como lavadoras. Y ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Respecto a esto, o a propósito de esto, veamos cuál fue el presupuesto nacional que se aprobó por la Asamblea Nacional para el próximo año 2024. Aprobó este miércoles la Asamblea Nacional en primera discusión el proyecto de ley especial de presupuesto anual para el ejercicio económico y financiero de 2024 por un monto que asciende a 729.948.434.691 bolívares. Acá dice la cantidad en petro, pero a nosotros no nos interesa mucho el petro, sino cuánto es esto en dólares. Obviamente yo les saqué la cuenta y esto es igual a 19.728.336.074 dólares. ¿Y por qué me llama esto la atención? Porque ellos aprueban un presupuesto nacional. Nacional. Escúchense bien, el presupuesto de un país entero por un año entero, año 2024, que equivale a 19.700 millones, casi 20.000 millones. Y Tarek El Aysami se robó 23.000 compañeros. Es decir, que Tarek El Aysami se robó 3.000 millones más de lo que ellos aprobaron para el presupuesto del país entero en un año. Pero Tarek El Aysami, perdón, Tarek William Saab, está investigando a unos sacerdotes en Miranda, en Trujillo, como que es la cuestión. Ustedes recuerdan, yo lo mostré hace como dos días. ¿Se entiende la magnitud de la grosería de cómo tratan al venezolano? Pregunto nuevamente, ¿se entiende la magnitud de la grosería de este régimen y del descaro de este régimen? Señores, 23.000 millones de dólares, que tiene 4.000 millones por encima del presupuesto que se aprobó para este año. Esa es la realidad de Venezuela. Pasando a otro punto, es que tuvo el régimen de Nicolás Maduro, en este caso Héctor Rodríguez, este al que Diosdado Cabello ayer le lavaba la cara, que dijo que iba a investigar para determinar las responsabilidades del accidente de ayer, descarado, tuvo que esperar Héctor Rodríguez. Imagínense ustedes chavistas que me ven siempre. Así actúan los políticos de su régimen. Héctor Rodríguez tuvo que esperar a que murieran 25 personas, porque ascendió a 25 personas, las que perdieron la vida en este fatal accidente el día de ayer. Tuvo que esperar 25 muertes para que ahora se asfaltaran. Este precisamente es el tramo y asfaltaron en tiempo récord, en tiempo récord, asfaltaron la calle donde hubo ayer este fatal accidente. Y pueden verificarlo en cualquier red social, en cualquier portal de comunicación, cualquiera. Tuvo que esperar entonces este accidente donde más de 25 personas perdieron la vida para poder asfaltar. Y como digo, en tiempo récord. Entonces, no hay dinero. No hay dinero realmente. No hay dinero para asfaltar todas las calles de Venezuela. No hay dinero para los hospitales. Discúlpenme acá. No hay dinero para tantas cosas que hacen falta en Venezuela. Tiene que ocurrir una desgracia, como la que ocurrió ayer, para que puedan hacer esto. Así trabaja el régimen de Nicolás Maduro. Y para poder cambiar esto, lamentablemente, tiene, o sea, digo lamentablemente, porque tenemos que esperar obligatoriamente un cambio en Venezuela. No existe posibilidad de que haya cambio a nivel institucional, a nivel económico, a nivel de nada, si sigue el régimen de Nicolás Maduro. Y a propósito de esto, María Corina Machado reiteró el día de hoy, cuando recibió el apoyo de Primero Justicia, que no acudirá al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Va a acudir al TSJ el día de mañana? Bueno, pero en primer lugar, todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen. Y si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber un lapso corriendo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, a nivel legal, a nivel judicial, no existe ningún lapso corriendo porque no le ha llegado una notificación formal de que ella esté inhabilitada. Aparte de que no hay razones porque ella no ejerce cargo desde el año 2014, entonces, 15, perdón. Entonces, no hay posibilidad alguna. Esto es para los que aún tenían dudas. Y ahora sí nos vamos con este video de Luis Ratti, cuando él mismo denunciaba, antes de ser, repito, la rata que es actualmente, cuando él mismo denunciaba lo que pasó con Albán. Fíjense lo delicado de no saber abordar este tipo de temas, como lo decía al principio. Ahorita, hace unos minutos, estuve conversando con unas personas que están dentro de la Fiscalía General de la República, del equipo de la fiscal en el exilio de Luis Artega Díaz y de también unos funcionarios del SEBIN, que manejamos comunicación con ellos en estos momentos. Algunos me dicen acá, este Ratti me tiene loco de pan. Escuchen, esto era antes, esto era antes. Y la versión real del asesinato de Fernando Albán es que fue asesinado en la tumba. Fue asesinado en el sótano del SEBIN. Estuvieron torturándolo todo el fin de semana. Lo estuvieron drogando. Y el día de hoy, o sea, fueron implacables. Fueron, no tuvieron misericordia de él. Le dieron todo el fin de semana tortura hasta que el día de hoy lo asesinaron. Y lo subieron al piso 10 y de allí lo lanzaron. Yo le hago un llamado a los funcionarios del SEBIN que manejan esta información, que busquen la manera de que eso se filtre y lo publiquen. Así como me lo dijeron a mí, yo sé que hay videos dentro del SEBIN de lo que pasó y de cómo se efectuó la subida del cuerpo del concejal Fernando Albán hasta el piso 10. Y de allí lo lanzaron. Entonces, esperaremos momentos porque eso saldrá a la luz. Fue asesinado en el sótano, en la tumba. Ya esa es la versión real, es la versión oficial real de la justicia de Dios. Eso no lo va a reconocer ni el fiscal general de la república nombrado por la ilegal constituyente, un hombre entregado al paranato. Ahí está la muestra, están los tatuajes que él tiene. Ni, por supuesto, Néstor Reverol, ni los asesinos intelectuales con Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Disculpen que me ría después de algo tan grotesco que ha narrado, ¿no? Y que obviamente es repudiable, pero es precisamente como Luis Ratti se expresaba del régimen y hoy este rati convertido en rata adora a este régimen. Porque ahora para Ratti, bueno, este régimen prácticamente es perfecto, ¿no? Pero esto sucedió también con Albán. Asesinado dentro de Sevín. ¿Y cuántas personas más? Lo mencionaba hace un momento Luis Lugo Calderón, Hugo Marino. Hugo Marino fue desaparecido, señores, desaparecido. Y hasta el sol de hoy, sus familiares, después de cuatro años, creo, no saben nada de Hugo Marino. No se supo más nunca nada de Hugo Marino. Que no estaba en Venezuela. Que él vino a hacer un trabajo porque él creo que era buzo. El tipo supuestamente era una eminencia. No sé, no se sabe cuáles eran los vínculos que tenía. Pero lo cierto es que apenas llegó a Venezuela, cuando fue al sitio donde iba a tener la reunión, se desapareció y más nunca se supo nada de él. Por eso es que es peligroso lo que está sucediendo en este momento con Ángelo Heredia. Algunas personas se estarán preguntando, ¿pero qué estaba haciendo Ángelo Heredia ya si él estaba en Estados Unidos? Son las cosas que yo no me atrevo a mencionar porque son cosas que deben decirse en su momento por las personas que le corresponda hablar de este tema. No voy a ser yo el responsable de generar, como dijo Luis Lugo, generar una cacería de brujas y que de repente persigan a gente, hasta innecesariamente, por una irresponsabilidad de mi persona. Allá aquellos que quieran ganar rating y ganar fama a través de estas situaciones que, como lo están viendo, son bastante delicadas. Entonces, esperemos que, pues bueno, las instancias internacionales, que no confío mucho en las instancias internacionales, pero realmente que haya una presión internacional de los gobiernos, de la política venezolana, de todos en conjunto, para que realmente pueda aparecer sano y salvo Ángelo Heredia. Que lo dejen libre es mucho pedir porque él se escapó de ramo verde. Esto es algo que no va a suceder, pero por lo menos saber que está bien. Bien, mi gente, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Saludos a todos los que están en este momento, más de 1.500 personas, un gentío realmente, más de 1.500 personas. Gracias a todos. Gracias por la confianza, gracias por la fidelidad, gracias por seguirme acompañando día a día. Y seguiremos informando, seguiremos rompiendo el bloqueo informativo, porque queremos siempre ser esta pequeña ventana de la democracia donde se diga la verdad y donde usted esté informado con la verdad y con veracidad. Será hasta la próxima, mi gente. Esto fue Habla la Sociedad. Que Dios les bendiga.